La puta madre, hoy no quiero ir a la escuela, que se jodan las materias, aaaah, pero que putas, puta madre esto es el infierno, a tomar por culo yo me largo, pero que chingados, no puedo moverme, derecha donde estas derecha, mierda mis manos estan atadas, no puedo zafarme, aaaah, no quiero terminar como ese wey, ayuda aaaah, auxilio primero me violaran, luego me mataran y me mataran. Ni una vez mas me violaran, aaaah, que horror. Eso tu crees, mierda, aaaah, ayudame Jack, estos tipos quieren matarme, aaaah, pero que miedo tengo. Aguanta Anne, ya voy, mierda es cierto, estoy atado, joder no puedo hacer nada, Anne te jodiste, estas sola y yo tambien, forever alone, xd. La puta madre, que coños me van a hacer, se lo que sea sueltenme, los voy a denunciar en la cepade, mierda, ayuda aaaah. Con una chingada, porque demonios dejé el corta uñas en el barco, ya me hubiera zafado, carajo, que es lo que haría James Bond en esta situación. Deja de hablar solo y ayúdame, mierda estoy asustada, este será mi fin lo presiento, pero que puzas es ese bulto negro, que se ve ahí. Es el bulto de mi celular. No seas pendejo, mierda que es eso. Gua, ya llego por quien lloraban, joder pero que me darán de comer esta vez, espero de que no sea uno de esos negritos, todos mal alimentados. Mierda, un gorila gigante, ayuda aaaah. A ver, buena textura, olor agradable, es flaca corriosa, además es rubia, siiii, está buenísima, siiii. Siiii, hoy se arma la orgía, siiii, ven para acá. Aaaaaah, suéltame pervertido, joder pero que manos tan grandes, Jack ayuda, aaaaaah. Aaaaaah, joder se la ha llevado, puta madre no podré participar en la orgía de ese monstruo, carajo le he fallado a todos. Jack. ¿Qué? Jack, por aquí, voltea pendejo. Carl, gracias al cielo, no te han pillado. Si que suerte, déjame quitarte las cuerdas, dios mío has visto eso, estaban aclamando un nombre, Kong, Kong. Si, pero porque no hiciste nada hijo de perra. Estaba grabando ese momento, joder pero que buena toma tuve, hasta se me salió la lechita. Chinga tu madre, ahora hay que rescatar a Ann, vamos apresúrate, que no se nos escape ese gorila. Mira es por aquí, ten cuidado aquí, este lugar está lleno de lefa, joder malditos negritos si que se saben divertir a lo grande. ¿Y sabes hacia donde nos dirigimos? Si mira, ahí está un camino, apuesto que nos lleva con ese gorila, apresúrate. A tomar por culo, aaaaaah, carajo córrele, nos están lanzando palos con fuego, mierda aaaaaah, mi culo. Corre Jack, es por aquí, mira un lugar seguro, date prisa. Aaaaaah, hijos de puta, mi espalda, me las van a pagar malditos naguales de mierda. Mierda, si que se pusieron agresivos, porque será, quizás sea porque me comí toda su comida, o quizás estén enojados por otra cosa, bueno me vale madres, ven ya que es por aquí. Mira, wow, si, que toma, perfecto, eso un poco más, puta madre, me darán un Oscar por esto. Hijo de puta, te comiste todo y no me dejaste nada. Claro, solo te dejé las migajas XD. Mira un pasadizo, vamos a ver si rodea este agujero, venga tenemos que salvar a Ann. Mierda, dice mierda, joder, mira Jack, una puerta, tenemos que abrirla, no hay otro camino, busca algo para mover la puerta. Joder, falta una palanca, voy a buscarlo, voy a buscar por aquí. Ahí, mira algo se ha movido, pero que es eso, a correr Jack, sálvese quien pueda. Si, comida, ya era hora, hoy te daré un festín, y me llenaré al fin. A tomar por culo las rimas, toma, la puta madre, creo que es un dinosaurio. ¿Me lo juras? Pensé que era un perro, bueno da igual, estamos a salvo por ahora. Yo no celebraba tan rápido, ahí viene un cien pies, quédate detrás de mi Carl, esto se pondrá feo. Ven hijo de puta, hoy te voy a comer, mierda eso duele, deja de golpearme, me duele. Toma maldito bicho, joder, cuando acabara este infierno. Muy buen trabajo Jack, pero ahí viene otro, joder, es su hermano gemelo todo feo. Gua, comida, estás mejor que los pinches humanos ven aquí. Aguanta Jack, voy por un palo, voy a ayudarte, quédate ahí. No, vuelve aquí adentro, es peligroso, con una chingada métete al refugio. Aguanta Jack, auxilio, joder se está comiendo mi pierna, aguanta, hijo de puta suéltame. Me cago en la puta, pinches palos se rompen con facilidad, ya muere maldito dinosaurio de los cojones, vete pero a la chingada. Puta madre, mi madre ya me hubiera regañado por jugar con la comida, mierda, no se escapen, mierda. Eso es, toma un poco más de palos y piedras, maldito, cuestan trabajo matarlos, falta uno donde estás estúpido bicho. Pero porque no me chupas a polla, maldito humano de mierda, me la pelas. ¿Quién se la pela a quien pendejo? Fiu, eso estuvo cabrón, que quiere decir muy fuerte, pero lo hemos logrado. Yo creo que no, ajajaja, ahí vienen sus hijos de mierda. Vamos hermano, hay que comer para vivir y vivir para comer. O puta, matalo a mi hermano gemelo, mierda. Hoy no es tu día cabrón, xd. Damas y caballeros y potros, con ustedes Jack Triscol, muajajajajajaja, te la rifaste Jack, eres muy bueno ahora tendrás el doble de paga, si sigues así puedes aparecer en los créditos de la película porno, digo película normal xd. Siiii, en los créditos, excelente, ya puedo ver mi nombre en la pantalla grande, eso me agrada, ahora entre más rápido salgamos de esta isla, más rápido me pagan y me dan mis créditos, siiii, soy la polla gratinada con escafe xd. Aaaaaa, porque hablas solo, eso se vio muy macabro, hijo de puta deberías de ver al psicólogo, no quiero que mi guardaespaldas tenga daños emocionales, oye, se supone que esos dinosaurios deberían de estar extintos. Bueno ahora si están extintos para mi, bien ahora tenemos que rescatar a Ann, ahora será más fácil, ya que estas a mi lado, nada malo va a pasar, excelente vamos a la carga. Fiu, fiburu, necesito un descanso. Si, yo también necesito descansar por un momento. No me refiero a que tengo que cambiar el rollo de la cámara, ya casi no tengo para grabar, carajo, esto es una mina de oro, seremos ricos Jack. Si seremos ricos, para los dinosaurios de aquí, somos comida fácil, mueve el culo es por aquí.